Y sonriéndole a la vida, conectado con el universo, con toda la fuerza astral, voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo rebelde, visionario, futurista, signo de la humanidad, signo del elemento aire, acuario. Y si desean allí mis seguidores de este signo tener esa consulta personal, descifrar el enigma de su vida, pueden llamar a este número. Tengo el mejor equipo preparado por mí para interpretar cada una de sus señales. Maestro del destino, ¿quieres descubrirte qué traes de vidas pasadas y cómo crear tu nuevo destino en el aquí y en el ahora? Ahora llámalos y verás grandes cosas que te sorprenderán y tendrás las señales y las respuestas que deseas. Por eso, tu gran arcano en este día te sale la carta de la participación. Estás pasando por un periodo de integración, de apertura. Hay una conciencia colectiva. Hay algo especial que va a estar ocurriendo para ti y no puedes estar desde el miedo o desde ciertas energías que te pueden estar allí bloqueando. Todo lo contrario, todo empieza allí a desbloquearse. Empiezas allí a fracturar aquellos muros o aquello que energéticamente no te dejaba avanzar. ¿Saben por qué? Porque comienzas ahora a hablar con propiedad, con certeza, con esa fuerza. Empiezas a hacer una terapia personal que te va a ayudar de forma sorprendente. Por eso, el color que te va a dar esa tranquilidad por estos siete días es el color beige. Vístete de este color y verás cómo toda esa luz divina entrará en tu ser y sobre todo en tu corazón. Los tres números de poder tienes para ti. Sí, signo de acuario. Tienes el 01, el número 10 y el 101. En esas 10 señales del tarot, estoy observando para ti que tienes que tener cuidado con traiciones. Personas que alrededor de tu trabajo, algún socio dentro de una empresa, donde estés allí produciendo, hay personas que te quieren como robar, quitar, traicionar o pueden estar creando ciertos documentos falsos o te están sacando de algo importante. Te lo estoy advirtiendo para que después no te tome por sorpresa. Sé muy perspicaz y mira cualquier mal movimiento que se esté realizando en contra tuya. Veo que en la parte del amor, los que tienen pareja, aquí hay algo relacionado especialmente con una persona que los va a ayudar y los va a conectar como para que tengan un viaje. Se activa mucho un viaje, especialmente a partir de esta fecha y hacia verano. Entonces, en estas cartas del tarot, tú no puedes estar allí desde el miedo de que puede estarme faltando dinero o voy a malgastar. No, a ustedes les hace falta también disfrutar. Veo en estas cartas también fertilidad y sobre todo empieza a crecer tu familia. Los que están solteros, definitivamente les hace falta, como les digo, un viaje. Y aquí hay algo relacionado con algo como de, no sé, un viaje de soltero o un chat. Una cosa que desde el punto de vista digital puedes estar allí participando de un evento muy especial. Vamos a mirar en tu salud. Es el momento de hacerte un chequeo general. De revisar cada uno de tus órganos. De hacerte allí como ecografías. Cosas dentro del punto de vista que aunque te sientas bien, debes allí descartar cualquier energía que puede estar padeciendo de un dolor o de una enfermedad a futuro. Te lo advierto, no para que te asustes, sino para que lo ataques con tiempo. Cerrando con este grandioso signo, tu gran consejo astral. Es que es el momento, escúchame bien, de enfrentar aquellos demonios. De enfrentar aquellas energías negativas. Y ¿sabes a qué me refiero? No puedes seguir permitiendo que otros estén abusándote o controlándote donde tú siempre has sido un ser libre. Y después de este grandioso consejo astral, tengo dos ganadoras como se los he prometido. Personas que han multiplicado estos videos. Ojo, no es solamente el video de tu horóscopo o de tu predicción. No, es que tomen los 12 videos desde Arias a Pisces y los multipliquen en sus redes sociales. En Twitter, en Facebook, también por Instagram, en WhatsApp. Quiero que aquellas personas que de una u otra forma hagan ese trabajo, van a tener de su arquitecto de sueños esa respuesta a una pregunta especial. Que quizá la voy a contestar en este video y que puedas estar teniendo luz en esos momentos de sombra. La primera ganadora del día de hoy es Liliana Romero Ortiz. Ella nació el 28 de diciembre de 1972 en Colombia. Es una persona que va a irse de viaje hacia otro país. Se va a ir de viaje a Chile con su mascota. Y bueno, ella quiere saber cómo le va a ir y como ha hecho su trabajo perfecto con todo mi amor. Yo le voy a responder su pregunta. Ahora, en estas cartas me sale, bueno, este viaje va a ser muy propicio. Definitivamente Chile te está esperando desde tiempo atrás. Tú has dudado que si te vas, no te vas. Pero tienes que salir lo más rápido de tu país para que te vayas para Chile. Al comienzo va a ser difícil. Hay algo relacionado como con una mujer que es como la que te bloquea o la que genera como conflicto. Pero déjame decirte que allí vas a arrancar una nueva etapa. Los primeros seis meses en la adaptación, en cómo realmente vas a comenzar allí a desenvolverte. Va a ser un poco difícil, pero no imposible para que puedas realmente desarrollarte en prosperidad y en plenitud. En una tierra que después de seis meses vas a comenzar a tener nuevos matices, facetas y una excelente energía donde conseguirás un maravilloso trabajo. Con tu mascota, perfecto. Yo creo que a tu mascota es la mejor que va a disfrutar este maravilloso cambio. Ahora vamos a la segunda ganadora del día de hoy que se llama María Laura Torres. Ella nació el 20 de mayo de 1977 en Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina. Y con todo el amor vamos a responderle su pregunta. Ella tiene una pregunta crucial. Me dice, Alfonso, quiero saber si sigo con mi esposo porque estoy enamorada de otra persona y esta persona ella siente que no la ama. Entonces vamos a mirar en asuntos del amor qué es lo que está pasando. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Con respecto a tu esposo, es allí donde tú tienes que hacer ese trabajo. Tu esposo, aquí con la carta del sol, me salen cosas espectaculares, maravillosas. Lo que pasa es que hay como ciertos conflictos, se ha apagado la pasión, se apagó como la sexualidad. Y por eso empiezas a mirar a personas de afuera. Ahora, lo de esta persona es como una relación de amantes. Esto es como una cosa que este ser solo te busca, o si puede tener algo, es de forma sexual. Cuidado con el estarle entregando tus emociones, tus sentimientos, porque definitivamente esta persona no es para que se enamore de ti. Simplemente te toma, es como un objeto sexual. Donde hay futuro es en tu actual relación. No vayas a perder ese ser que el universo te dio. Ya lo sabes, María Laura Torres, de Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina. Bueno, cerrando con estas dos consultas, ya saben que si ustedes quieren tener aquí su respuesta, pues multiplica estos videos en todas tus redes sociales. Me mandan la fotografía en mi Instagram, arroba alfonsoleón10, en la mensajería interna. A ver ese trabajo que están haciendo para seleccionar. Y como ustedes lo están observando, acá en estos videos, yo se los respondo. Ahora, si ustedes quieren tener una consulta más amplia, personalizada, pueden llamar a mi grupo de expertos, que son los mejores. Los escogí exclusivamente para ustedes. Y que interpreten esas señales de vida. Los maestros del destino están desde ya en conexión para ustedes. Quiero agradecer también a mis patrocinantes estrellas que hacen posible que estos videos sigan creciendo cada día más. American Bucket Flories, que me entregan estos bellísimos arreglos florales. Aquí, en el Doral, la mejor floristería de esta ciudad. Katherine Pistachos, las mejores comidas para sus eventos. Ali Esteti, el spa que cambia tu cuerpo y sobre todo mantiene tu cara espectacular. Y mi estilista estrella, Ariel López, de Strain Hairstyle. Miami, definitivamente quiero agradecerles toda la información de sus teléfonos y dónde ubicarlos aquí en Miami y ven en las características del video. Gracias por todo su amor, por toda esa mejor energía. Ya saben, para que se suscriban, para que rieguen estos videos en sus redes sociales. Y ahora voy a darle la afirmación de esta gran semana. Coloca allí las manos en la pantalla de tu dispositivo, de tu televisor, de donde me estés observando diciendo Amo y apruebo cada miembro de mi familia. Amo y apruebo cada miembro de mi familia. Amo y apruebo cada miembro de mi familia. Porque cuando nosotros hacemos esa honra con todo el amor, en el respeto, en la energía de lo que son nuestras generaciones de familia, pues automáticamente quedamos libres para conseguir nuestros sueños y para que se hagan realidad muchas bendiciones en tu camino y que la divinidad siempre esté presente contigo.